Vamos a hablar porque está Cintia Costa, Secretaria de Turismo y Cultura de Santa Rosa de Calamuchita en línea. Cintia, Fernández y Javier, te saludamos. Buen día. Hola Fer, Javier, ¿cómo están? Buen día para ustedes, para toda la gente. Gracias por atendernos. Bueno, un poco contanos primero en general cómo está Santa Rosa, cómo los lugares de nuestras sierras y Valle de Calamuchita reciben año a año tantos turistas y lo lindo que se pone en cuanto a lo natural, ¿no? Lo que vamos a buscar las personas por ahí que estamos más inmersas en una ciudad. Bueno, yo qué les puedo decir, para mí Santa Rosa está cada día más linda. La sierra, la verdad que con un verde hermoso después de la lluvia que tuvimos antes de ayer, que ayuda a que reverdezca un poco todo, el río en su mejor momento. Así que, bellísima, esperando a la gente que se quiera sumar a todos los que ya están vacacionando en Santa Rosa. Bueno, van a tener este fin de semana el Festival del Río y de la Luna. Contanos un poco qué edición es, qué cosas trae nuevamente, en qué consiste específicamente. Bien, el Festival del Río y la Luna es un festival que se hacía hace unos años en Santa Rosa, se dejó de hacer y se resplotó, siendo ahora la quinta edición desde que se empezó a hacer de nuevo. Venía haciendo de una sola noche y este año, luego de numerosas gestiones que se han hecho desde el municipio, hemos logrado que entre dentro de la agencia de Córdoba festivalera, formando parte de los festivales más importantes de la provincia de Córdoba. Por eso este año la apuesta es doble y serán dos días, el viernes 24 y el sábado 25, en el bañario Santa Rita de nuestra localidad con espectáculos de primer nivel. Contanos un poco quiénes va a ver, cuál es la grilla para los dos días. Dale. El día 24 de enero vamos a tener la apertura con un DJ local que va a estar poniendo música ambientando a medida que va llegando la gente, la convocatoria es a partir de las 20 horas. Después vamos a tener La Vorágine, que es una banda de rock local de unos chicos muy jovencitos que están arrancando y la verdad que les está yendo muy bien. Vamos a tener un grupo coreográfico de acá de nuestra localidad que es de estilo pop. Después tenemos la banda evacua-orquesta que llega desde Córdoba, que hacen salsa, merengue, vienen con parejas de baile. Y el cierre estará a cargo de Planeador B, que es el mejor homenaje a Soda Estéreo de Latinoamérica. Eso para el día viernes 24. Este viernes, bien. Este viernes. Y el día sábado 25 tendremos también el principio con música de DJ Gleanto Olava para cuando va llegando la gente. Tendremos el trigo Sachero en una versión un poco más acústica, que es un grupo de folclore muy bueno de nuestra localidad. De nuevo el grupo coreográfico Baila, que va a ser una performance distinta al día anterior. Las Terry Babes, que son unas chicas de acá de Santa Rosa, que son DJs, que la verdad que la están rompiendo en distintas localidades, obviamente en Santa Rosa también. Vienen las Pym, que son de ahí de Río Cuarto. Sí, claro. Estuvieron, y ustedes las deben conocer, me imagino, estuvieron haciendo el lanzamiento de temporada en Villa Carlos Paz, estuvieron en la apertura de Showmatch. Y el cierre de estas dos jornadas será con el espectáculo internacional de Diego Torres. Bien, buenísimo. Artistas de nivel internacional, interesantísima la propuesta. Cintia, te quiero preguntar al margen de esto, porque quienes vamos a Santa Rosa desde hace muchísimo tiempo, no sé, 25 años básicamente, yendo a veranear y demás pasar fines de semana y todo ello, te quiero preguntar por, sería la parte, digamos, la continuación del río, lo que es San Miguel, la unión de los ríos, como alejándose un poco de lo que es la ciudad en sí de Santa Rosa, sería de la olla continuando río arriba, digamos. ¿Qué se puede ver ahí estrictamente? Vos decís, en la zona cerca de Miami, por ahí, ¿qué se puede ver? Claro, claro. O sea, ¿qué lugares hay? Si yo sigo, por ejemplo, el cauce del río arriba, ¿con qué me puedo encontrar? ¿Qué playas y todo eso? Bueno, una de las plazas más populares de Santa Rosa es la de Miami, que por ahí es, antes era muy de juventud, ahora va también un poco la familia, que es muy linda porque tiene ollas, el paisaje es hermoso en estas partes, hay también algunos paradores donde se puede, lugares donde se puede comer, que está muy bueno y el paisaje es realmente hermoso porque el río tiene un cauce que por ahí deja que corra un poco más el agua y se generan estas ollas que para poder nadar y disfrutar un poco más es uno de los lugares que la gente más visita y después ya viniendo un poco más para acá, para el lado del centro, tenemos todos los otros paradores, los otros balnearios que por ahí son un poco más populares, pero hay de todo tipo porque por ahí es importante para que la gente sepa, tenemos el puchuqui que por ahí es más para la juventud, pero tenemos el refugio de los pájaros que está más arriba, que es pleno para la familia, para ponerla a reposar ahí en el agua y tentarte a tomar unos mates, ideal, es el que yo recomiendo, porque es muy tranquilo, muy lindo, la vista a las sierras, el río, está espectacular. Cinta, te pregunto por, bueno, siempre por supuesto que todo lo que es la cercanía, mucho más gente de la provincia, incluso mucha gente en Río Cuarto, por ejemplo, que tiene casas y que va, pero turismo que sea de otras provincias, provincia de Buenos Aires, Capital Federal, no sé, pienso que los puntanos tienen, bueno, Merlo y tienen otras alternativas, pero digo, ¿cuál es un poco el turismo que no es cordobés que está en Santa Rosa? Nuestro mayor, el mayor flujo de turistas, nuestra demanda más real, digamos, son la gente de Santa Fe, principalmente de Rosario, la gente de Buenos Aires, y después tenemos mucho turismo cordobés, hay mucha gente de Río Cuarto, de Córdoba Capital, de distintas localidades, por la cercanía, que por ahí se pueden hacer una escapada de fin de semana, y hay gente que viviendo en Río Cuarto, en Córdoba, eligen Santa Rosa para pasar quizás 15 días de vacaciones por la oferta que tiene y por la variedad de actividades que ofrece. Cintia, hablábamos ayer con la intendenta de Alpa Corral y nos contaba que ya la ciudad de Alpa Corral no es un lugar de escapadas, sino que la gente va y se instala, les pasa un poco también así en Santa Rosa de Calamuchita, salvando las distancias, y te pregunto más o menos qué promedio de estadía tiene la gente ahí. Mirá, la gente en Santa Rosa, hace un tiempo yo creo que nosotros somos un destino de, no solamente de fin de semana, claro, sí puede ser más pensado durante el año, pero en temporada de verano hay mucha gente que vacaciona por mínimo siete noches. Este año las estadísticas, lo que venían dando a nivel nacional es que la gente ha decidido mucho quedarse en Argentina para vacacionar, lo cual está ayudando a que sea una muy buena temporada, y en eso también lo que se ha modificado con respecto a otros años es que este año la gente en vez de vacacionar entre cuatro, tres, cuatro días, como por ahí solía ser la temporada pasada, está teniendo un promedio de siete noches en general. O sea que nosotros, yo te podría decir que la gente elige Santa Rosa por más de un fin de semana, de hecho esto se ve mucho entre semana porque no merma demasiado el número de gente que se ve en la ciudad. ¿Y cómo están los precios en cuanto a hotelería y gastronomía? ¿Han podido equipararse, no sé si a la inflación, pero un poco, o hay algún retraso en el ajuste de precios? Yo creo que nosotros estamos muy bien en cuanto a los precios, por lo que comenta la gente, por lo que, bueno, por la ocupación que hay, por el movimiento que hay y porque no hemos tenido grandes quejas con respecto a eso. Nosotros desde el municipio podemos aconsejar, podemos dar una opinión, pero bueno, cada privado elige el precio que le pone a su producto. Pero dentro de la oferta turística de Córdoba, Santa Rosa tiene uno, los precios están muy bien, muy acomodados. Y también, perdón, es importante mencionar que nosotros somos la segunda localidad turística más grande de Córdoba, con una gran cantidad de plazas, lo cual hace que la gente tenga posibilidades de elegir. Y es durante la temporada alta, por ahí imaginamos que el control, tal vez en el río, los consumos por ahí de alcohol, ¿cómo contienen desde las autoridades que deben controlar esto, un poco esa situación? Nosotros tenemos una de las zonas de Santa Rosa que es donde más concurrencia de jóvenes tenemos. Y bueno, lo que se hace desde el municipio es aumentar los fines de semana, que es cuando más vienen los jóvenes, en eso sí se nota la diferencia, aumentar el control policial, aumentar el control municipal, aumentar la limpieza. Y bueno, digamos, trabajamos en eso, en saber que si van a venir muchos jóvenes, se agrega personal policial y se agrega personal del municipio para tener contenido en la zona. Bien, perfecto. Cintia Costa, Secretaria de Turismo y Cultura, muchas gracias por estos minutos. Y bueno, la invitación hecha para viernes y sábado, ¿eh? Por supuesto, sí, sí, con grandes espectáculos. Gracias. Muchas gracias a ustedes, los invitamos a todos al Festival del Río de la Luna, que no tiene ningún costo, entrada libre y gratuita 24-25 en el balneario Santa Rita para disfrutar dos noches inolvidables. Gracias, que tengas buen día.